También nosotros diciendo entre uno de los títulos para la jornada de hoy, bueno, presentó su libro aquí en nuestra ciudad, Morir con Dignidad en Argentina. Allí estamos viendo las imágenes, la tapa de este libro, de, bueno, como decíamos, el doctor Carlos Pecas Soriano. Bueno, fue en esta actividad en la jornada de ayer, allí en el Teatrillo, una buena presencia de público para esta presentación, mucha buena gente también, chicos del profesorado y demás, pero bueno, la actividad se llevó, como decíamos allí en el Teatrillo, la presentación, como decíamos, del libro Morir con Dignidad en Argentina del doctor Carlos Pecas Soriano. Vamos a compartir la segunda parte de lo que fue la nota, porque ya compartimos esta mañana la primera parte, entonces arriba la segunda parte. Doctor, ¿por qué se da que no se aplica la ley? ¿Es por ignorancia o por algún interés en particular? Por desconocimiento la mayor parte de las veces, por no reflexionar. Nosotros, hay ciertas frases que Adela Cortino, una gran vieticista española, llama dogmatismo emotivistas. Por ejemplo, decimos, la vida es un absoluto. Cuestión que no tiene ningún asidero, no tiene ninguna argumentación. Absoluto es algo que no tiene fin, no tiene final. Y la vida tiene un final que es la muerte. O sea que es una falacia decir la vida es un absoluto. La vida no es ningún absoluto. La vida tiene un final que es la muerte. Todos nos vamos a morir. Entonces repetimos ciertas cuestiones, así, los pájaros son libres. ¿Qué sé yo si los pájaros son libres? ¿Algún le preguntó a los pájaros si quieren caminar? Libertad es poder elegir. Entonces repetimos ciertos dogmas y ciertos estigmas. La vida nos la dio Dios y solo Dios me la puede quitar. Yo no sé si me la dio Dios. Para un creyente está bueno y se respetan las creencias, se respetan todas las creencias. Pero puede ser que un creyente no quiera morir indignamente y piense que él tenga que poner su dignidad. Y no Dios que no puede hablar con él y decirle cómo morir. Entonces también para los creyentes está esto, porque en España, fíjense ustedes, este libro no habla de eutanasia, es solamente un capítulo. Habla de muerte digna, que es totalmente distinto. Si quieren ya vamos a ver la diferencia. Pero en España, después de sancionar la ley de eutanasia, se hizo una encuesta y el 85% de los españoles, que son la mayoría católicos, están de acuerdo con la ley de eutanasia. Entonces fíjense ustedes qué sorpresa en Córdoba, que es algo bien conservador en toda la provincia de Córdoba, se hizo una encuesta y el 68% de los cordobeses, sin haber sido tratada la ley de eutanasia, está de acuerdo. Entonces este libro, insisto, no habla sobre eutanasia, habla sobre el retiro del soporte vital. Pero tenemos un proyecto presentado en el Congreso, hay cinco proyectos presentados ya, que va a ser tratado. En algunas situaciones no se puede retirar el soporte vital. Por ejemplo, un ELA, no hay que retirarle. Una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa. Y entonces vemos que esos pacientes no tienen salida. ¿Qué le vamos a retirar? ¿El alimento que le va al estómago? Lo vamos a hacer morir mal en 15 días. Entonces hay ciertas y determinadas circunstancias en que la ley de muerte digna nos queda corta. Pero ahora estamos tratando con este libro de empoderar a la población sobre lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos no se estaría cumpliendo. Y esa es una deuda que tenemos con la sociedad. Dijo que esta va a ser la presentación número 32. ¿Cómo es esa ida y vuelta? ¿Se anima la gente a hablar de muerte justamente, a preguntar? Mire, hemos estado en muchas provincias del país y yo hablo solamente 20, 25 minutos. Después en Misiones, por ejemplo, hubo con 200 personas una hora y media de debate. Una hora y media. Y nos cerraron la sala porque si no seguíamos debatiendo. Esto se llama necesidades ocultas. En bioética se llama necesidades ocultas. Es una necesidad que yo la voy a tener pero no estoy sabiendo que la voy a tener. Ejemplo, las ambulancias de emergencia prehospitalaria antes del 85 no existían. Entonces, uno se accidentaba en la calle y era alzado con una bolsa de papa y era llevado al hospital. ¿Y cuál es la importancia de la emergencia? La ambulancia es esa. Que hay algo que se llama hora de oro del politraumatizado. Y que lo que usted haga o deje de hacer en esa hora de oro, golden hour del politraumatizado, va a significar la vida o la muerte o las secuelas que puede tener ese paciente. Y sin embargo, usted no veía por las calles saliendo la gente, necesitamos, ambulancia de emergencia prehospitalaria. La gente no sabía que necesitaba eso hasta que la tuvo. Esto es lo mismo. Uno tiene un derecho no conocido entonces no sabe que lo necesita hasta que le pasa. Y cuando le pasa es tarde. Doctor, esas leyes que decía están a punto de ser presentadas. ¿Son leyes que refuerzan lo que ya está aprobado o tienen otro contenido? No, está muy buena la pregunta. Es distinto. O sea, la eutanasia, la muerte digna, la ley 26.1742, prevé el retiro del soporte vital a pedido del paciente o, si el paciente estuviera en coma, a pedido de los familiares. El retiro del soporte vital. La eutanasia, o sea, la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico, ha pedido reiterado del paciente cuando este estuviera sufriendo una enfermedad grave, irreversible, incurable y de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Vale decir que es el mismo paciente el que sí o sí, no los familiares, el que tiene que pedir y tiene que haber una enfermedad gravosa que no pueda ser tratada por las drogas comunes y tiene que ser una enfermedad irrecuperable, irreversible. Vale decir que el paciente tiene que pasar por el médico de cabecera, tiene que pasar por un médico consultor y tiene que pasar por una conserjería que se ocupe y que se asegure de que haya pasado por los beneficios que le da la medicina paliativa y los beneficios que le da una buena terapia de salud mental. Vale decir que cualquier persona que esté deprimida momentáneamente y que pueda ser tratada por una droga no es pasible de entrar en la ley. Vale decir que son muy escasos los casos de eutanasia. O sea, en una es el médico activamente que inyecta una droga para que el paciente deje de sufrir y la otra es el retiro del soporte vital. ¿Se entiende la diferencia? ¿Hay un segundo libro en vías? Bueno, este es mi segundo libro. En realidad el primero fue en el 2012 cuando salió la ley, en octubre del 2012 que se llama Muerte Digna y es el know-how porque la ley decía muchas cosas pero no decía el cómo el médico tenía que actuar. Entonces ahí son 26 pautas de adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, cómo, qué cosas retirarle, qué no, cuándo retirarle, qué pregunta hay que hacerle a los familiares, etc. Ese libro que es un librito un poquito más chico ya lleva varias ediciones ya y se vendió muy bien y también estuvimos presentándolo por todos lados. Bueno, ahí está el doctor Soriano entonces en este paso, bueno, y ya al final lo hizo quedar. Elvi lo hizo quedar. Lo van a ver hoy. Aparte de escritor, es poeta también según decía Elvi. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece? Vamos.